De momento hay muchos proyectos y planes en materia de transporte para todo México, muchos por terminar y otros en espera de licitación, pero hay un municipio en específico, en los límites de la Ciudad de México, donde no hay planes de líneas de transporte masivo. Hasta hace poco, hablamos de Naucalpan en el Estado de México, quédate a ver este video para analizar las propuestas del tren ligero y el mexicable para este municipio, así que comenzamos. De momento se comenzará la realización de los estudios de preinversión para la construcción de este sistema de tren ligero, para determinar la factibilidad de esta nueva línea. De momento solo existe una problemática, que es la vía férrea N, ya que hay muchas viviendas y zonas irregulares debido al crecimiento desacelerado de la mancha urbana, además de estar concesionada a las empresas Kansas City Southern y Ferrovalle. Serían 14.6 kilómetros de longitud del proyecto, con tres estaciones. El trayecto comienza en la estación Río Hondo, patrimonio ferrocarrilero que data de los años 1880. Se ubicarían entre calles Sierra Fría y Avenida Wixquilucan. Avanza por el derecho de vía existente, con dirección al norte, paralela a Avenida Río Hondo y calle Ferrocarril a Acámbaro. Pasa por debajo del viaducto elevado Bicentenario. Continúa dirección poniente por Ferrocarril a Acámbaro. Después iría por un costado del Parque Bicentenario. Posteriormente, unos metros hacia el norte, tendría lugar su segunda estación, ubicada en la Avenida Ferrocarriles Nacionales, casi esquina con Avenida Invierno. Transbordaría con el Metro Línea 7, correspondencia El Rosario, Barranca del Muerto. Continúa dirección al sur nuevamente. Después cruza la Avenida Alquiles Cerdán. Un poco después, cruza por debajo el Paseo de las Jacarandas. Para después, cruzar por debajo a Avenida Insurgentes Norte. Ingresa a Buenavista, sin invadir las vías del tren suburbano, donde sería su última estación. Aún no se sabe en dónde acomodarían la estación, ya que apenas se someterá a estudios. Transbordaría con el Metro Línea B, el tren suburbano Sistema 1 y las líneas de Metrobús 1, 3 y 4. Concluyendo así su recorrido. Esta línea aún está en proceso de espera, ya que se le dio prioridad a Tlalnepantla, pero aún así no se queda descartado. Con una longitud aproximada de 8.4 kilómetros y 6 estaciones, que aún no están definidas dónde estarían ubicadas. Y un tiempo de recorrido aproximado de 30 minutos. La línea podría sufrir modificaciones respecto al trazo original. Saldría del CETRAM Cuatro Caminos, punto de transbordo con la línea 2 del Metro. Continúa paralela a Calzada San Esteban. Después de ahí, el trazo es irregular. Llegaría hasta el Parque San Martín, antes del entronque entre la carretera Chamapa-Lechería y Naucal-Pantoluca. La ubicación de esta terminal tampoco está definida su ubicación, aún es un proyecto en desarrollo. Y bueno, ¿qué te parecen estos excelentes medios de transporte que tendrá el municipio de Naucal-Pant? Déjamelo saber en la caja de comentarios y también comenta si te beneficiará alguno de ellos. Recuerda suscribirte a mi canal y regalarme un like a este video. Y conmigo será, hasta el próximo video. ¡Gracias!